¿Cómo solicito una certificación de nacimiento? Puedes solicitar una certificación de nacimiento de manera totalmente gratuita. Toda persona interesada puede acceder a ella sin coste alguno. Una vez dentro de la sede electrónica, accede a Trámites y pulsa en Certificado de nacimiento. Como ves, y para poder pedir tu solicitud, puedes acceder al trámite con o sin clave. Si accedes con clave, tus datos se cargarán automáticamente y si accedes sin clave, tendrás que rellenar tus datos manualmente. En ambos casos, cuando accedas al trámite, deberás cumplimentar el formulario con los datos que se pidan. A continuación, te explicamos cómo hacerlo. Datos generales. Selecciona el idioma en el que quieres que se expida la certificación. Después selecciona si la certificación que se solicita es de uno mismo, inscrito o es de otra persona. Terceros. En caso de que sea para terceros, deberás seleccionar en el desplegable en calidad de la opción que corresponda según el caso. En Datos solicitante, deberás rellenar cada campo con el dato correspondiente. Los datos nombrados como opcional no hace falta que los rellenes, pero siempre es conveniente si los conoces aportar el mayor número de datos posible. Cuando tengas todo completo, pulsa en Siguiente. En Datos certificado, deberás seleccionar el tipo de certificación que solicitas. Literal, extracto o plurilingüe. Si la certificación es literal, añade el motivo por el cual la solicitas. El campo Finalidad deberá ser rellenado obligatoriamente si la certificación es para terceros. Añade también el número de copias y el destinatario. En Datos notificación, este bloque aparecerá si tu certificación no se puede expedir online. Una vez aparezca, rellena y o comprueba los campos con la información requerida. En el apartado Lugar e inscripción, puedes añadir de forma opcional el lugar donde está inscrita la persona sobre la cual solicitas la certificación. Lo mismo ocurre con el apartado Datos registrales. Cuando decidas que tu solicitud está completa, pulsa en Crear solicitud. Verifica que todos los datos introducidos son correctos. En caso de querer cambiarlos, pulsa el botón Editar, que encontrarás en el lado derecho de cada apartado. Para finalizar, pulsa en Enviar solicitud. En este punto, nos encontramos con tres casuísticas diferentes. 1. Tu solicitud se ha tramitado correctamente y la certificación que pides está registrada electrónicamente. Podrás descargar la certificación en el momento. 2. Tu solicitud se ha tramitado correctamente, pero la certificación que pides no puede expedirse online. En este caso, podrás descargar un justificante del trámite y en pocos días la recibirás en el domicilio postal que indicaste. 3. El registro civil donde consta la inscripción no tiene habilitada la recepción de solicitudes electrónicas. En este caso, deberás realizar la solicitud de forma presencial o por correo postal. Certificaciones digitales del registro civil. Ministerio de Justicia. Por una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía.